Explicó que los protocolos indican que las aeronaves deben tener reservas suficientes para volar a un aeropuerto alterno y sobrevolar hasta por 30 minutos, en este caso, lamentablemente, la aeronave no contaba con el combustible reglamentario para la contingencia, dijo el funcionario. La aeronave procedente de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia se precipitó a tierra en el Cerro El Gordo, municipio de La Unión, en el departamento de Antioquia, a 5 minutos aproximadamente del aeropuerto José María Córdoba. Los protocolos indican que las aeronaves deben tener reservas suficientes para volar a un aeropuerto alterno, mientras las autoridades colombianas continúan con la investigación de este caso para establecer las responsabilidades y aclarar todas las hipótesis sobre este accidente. Según los reportes oficiales, al menos 59 de los 71 cuerpos ya fueron identificados y para este jueves se espera que se termine el proceso con los otros 12 cadáveres. En relación con los seis sobrevivientes, los partes médicos indican que tres están en situación crítica en unidades de cuidados intensivos de centros hospitalarios en la ciudad de Medellín.